Sí señor, gracias. Acá está Valentín Vera y su combo con las guitarras, ¡que vivo maestro! ¡Y que viva la cumpleañada! ¡Y ya pueden ir bailando en casita! ¡Y ya! Dame un besito no más, demuéstrame tu cariño, dame un abrazo no más, para saber si me amas, dame un besito no más. Demuéstrame tu cariño, dame un abrazo no más, para saber si me amas. Dame un besito como prueba de amor, dame un besito pero bien mordelón. Ay, dame un besito como prueba de amor, dame un besito pero bien mordelón. ¡Abroso! ¡Abroso! Dame un besito no más, demuéstrame tu cariño, dame un abrazo no más, para saber si me amas, dame un besito no más. Dame un besito como prueba de amor, dame un besito pero bien mordelón. ¡Abroso! 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 Dame un besito como prueba de amor, dame un besito no más. Dame un besito no más, demuéstrame tu cariño, dame un abrazo no más, Para saber si me amas, dame un besito no más Demuéstrame tu cariño, dame un abrazo no más Para saber si me amas, dame un besito como prueba de amor Dame un besito pero bien mordelón Dame un besito como prueba de amor Dame un besito pero bien mordelón ¡Woo! Bueno así que con cariño para ustedes Nuevamente Carlos y su combo Para hacerlo bailar en su casita Y que viva la cumpleañera Radiovisión Positiva Porque tú lo pediste Carlos y su combo Con otro amor yo calmaré la soledad de mi dolor Tal vez así te olvidaré Sin amarguras ni rencor Tus rojos labios de clavel Que tantas veces yo besé Es agua amarga como miel Que tú me das y mereces Yo de rodillas de la soledad de mi dolor Yo de rodillas te imploré De que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer Con otro amor te olvidaré Jotita Arriaga Y Manuela Velázquez Los cumpleañeros del domingo Y viva Radiovisión Positiva En su tercer aniversario Con otro amor yo calmaré La soledad de mi dolor Tal vez así te olvidaré Tal vez así te olvidaré Sin amarguras ni rencor Tus rojos labios de clavel Que tantas veces yo besé Es agua amarga como miel Que tú me das y mereces Yo de rodillas te imploré De que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer Con otro amor te olvidaré Yo de rodillas te imploré De que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer Con otro amor te olvidaré Así que viva Radiovisión Positiva Yo de rodillas te imploré Yo de rodillas te imploré De que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer Con otro amor te olvidaré Bueno, bueno, por acá Para que sigan bailando Las amitas que están por acá En la parte de afuera Cariño de parte de Carlos y su papo